Bueno, y precisamente al encontrarnos aquí en esta comunidad rural de Los Olivos, vamos a entrar en contacto con el concejal Carlos Rodríguez para conocer qué le ha representado a su comunidad, a esta región, tener un representante allá en la Corporación Edilicia, también cómo avanza en este momento el periodo de sesiones ordinarias del Consejo. Concejal Carlos, muy buenas tardes. Primero que todo, el agradecimiento por su invitación, por integrar al medio de comunicación aquí a su comunidad y por su buen recibimiento, por su hospitalidad. Gracias Ari y gracias a Cristian, al Canal 9, por venirnos a visitar a nuestra hereda. La verdad es que para nosotros es muy placentero, eso nos llena de motivo, de orgullo, de seguir trabajando por nuestra comunidad y más en la parte del deporte, y seguir trabajando por el bien y el bienestar del desarrollo y en todas las veredas del municipio. Bueno, concejal, cuando usted resultó elegido a la Corporación, fue también a través de ese compromiso que usted estableció con todos los miembros de su comunidad, que ha representado que un líder de esta comunidad esté allá en el Consejo. Sí, Ari, se ha venido haciendo un buen trabajo. Cuando se presentó la iniciativa, se presentó a la comunidad y en su gran mayoría me dieron su voto de confianza y gracias a Dios hemos venido trabajando y nuestro mayor deseo es que la comunidad esté bien dotada de los implementos deportivos, de todo lo que necesita para el deporte y las demás necesidades de nuestra hereda, que eso es lo que más deseamos y entregar en este periodo como concejal, entregar un buen ejercicio como concejal y entregarle a la comunidad lo que ellos esperan de mí, que después les colaborar en los proyectos de mejoramiento de vivienda y en otras cosas, en arreglo de vías, que eso lo hemos venido haciendo poco a poco, pero lo hemos venido haciendo de una manera muy responsable, Ari. Bueno, muy bien, dentro de sus objetivos, un poco, a ver, una idea propia, original, pero con el apoyo comunitario, una proyección importante que se tenga para su comunidad. Sí, acá tenemos, queremos y pues es uno de nuestros sueños poder echar aquí el escenario deportivo, pero pues eso sabemos que no es fácil, pero pues hemos presentado ya la iniciativa, vamos a ver en qué momento se nos puede dar esa petición que la misma comunidad nos ha hecho y pues ahí seguimos rogando a Dios que nos sea pronto, ¿no? Bien, en materia legislativa, lo del momento, en este momento se desarrolla el tercer periodo de sesiones ordinarias, se han presentado varios proyectos, pero entre eso hay uno de reestructuración administrativa. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ve? Porque hay mucho por debatir todavía. Sí, Ari, pues la verdad el viernes pasado recibimos el proyecto, está en estudio y la idea es socializarlo bien con miembros también de la SAD y pues vamos a ver que, pues queremos que sea lo mejor para la misma administración, pues la verdad todavía no me atrevería a decir cómo va a quedar Ariz, pero yo creo que queremos que sea lo mejor para sí mismo poder gobernar mejor desde la administración con los empleados y que cada cual cumpla con las funciones que deben ser y dependiendo de su perfil profesional. Bueno, muy bien, concejal, pues muchas gracias, le repito, por acogernos en el día de hoy acá y que esperamos todo le salga muy bien y que sigan adelante las actividades de desarrollo para los olivos. Gracias Ariz y gracias al Canal 9 y pues rogar a Dios que me les conceda muchas bendiciones y que sigan llevando la buena noticia y que sigan motivando a nuestras juventudes que tanto lo necesitan y los medios de comunicación yo creo que son los mejores para poder lograr hacerlo y poder tener una juventud sana y una recreación donde todos podamos integrarnos a ella. Muy bien, es el concejal Carlos Rodríguez, distinguido líder de esta comunidad, expresidente de la Corporación Consejo Municipal del Pital, una persona que ha venido ganando un importante espacio como líder. Gracias. Gracias.